Música Otra vuelta Que se ha tomado todo el día Música No sé qué pasa aquí en España No sé qué pasa en Salda Arena Estoy a punto de morir de sed Porque me compongo para beber Díganme, eh, eh, yo lo quiero Que me supone Vamos Que se ha tomado todo el día Vamos Que se ha tomado todo el día Otra vuelta Que... Que se ha tomado todo el día 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 Vamos Amor, yo lo digo Amor, yo lo digo Que se ha tomado todo el día Y yo lo digo Amor, yo lo digo Amor, yo lo digo No lo digo Todavía que suicida Y aquí conmigo Tú buenas Y yo lo digo Amor de la vida Así, cuando mi número me responde, en mi lugar No puede sacar contigo, que la voy a traer En mi lugar, en mi lugar, en mi lugar, en mi lugar Hoy en mi lugar, en mi lugar, en mi lugar Está en mi lugar Y en mi lugar, en mi lugar, en mi lugar Y en mi lugar Y en mi lugar, en mi lugar, en mi lugar Él nos cansamos de amar, de pensar En mi lugar, en mi lugar, en mi lugar Podemos pensar De un abrigo bene Y de amor Entrebbe, ensayo ¡Estoy en mi lugar, en mi lugar! Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!